Mario Sandoval, regreso contigo. La sentencia enumera de manera prolija, muy detallada y muy puntual, diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la necesidad de acudir precisamente a esa visión interamericana? Yo creo que la razón es para mostrar la utilidad que tiene el protocolo de Minnesota. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Y sí, en una parte de la sentencia se citan muchísimos precedentes de la Corte Interamericana, tanto en el cuerpo de la sentencia como en notas al pie de página. También se narran los hechos y se da cuenta de que son casos de violaciones a derechos humanos, sí, pero particularmente de ejecuciones o de muertes cometidas a manos de agentes del Estado. Y también se da cuenta ahí de una sentencia de la Suprema Corte en donde ya se había citado este protocolo. Lo que la sala reflexionó muy detalladamente fue la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya te indica que este protocolo debe aplicarse en casos de ejecuciones extrajudiciales. Una primera vía pudo haber sido nosotros decir, pues eso ya es jurisprudencia de la Corte Interamericana, es decir, ya se siguió una suerte de conversión entre un documento de soft law y ya pasó a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y nosotros sabemos que desde la contradicción de tesis 293, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para las autoridades del Estado mexicano. Pero, regreso a este punto principal, se pueden generar inconvenientes si nosotros decimos, pues ya un documento de soft law ya se transformó en jurisprudencia, pues ya tiene que ser aplicable para todos los casos de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, me parece que es un poco excesivo llegar a esa conclusión, porque insisto, este protocolo de Minnesota es uno, pero puede el día de mañana existir otro tipo de protocolos, ¿no? Y otra parte que quiero destacar, es conveniente la aplicación de este protocolo de Minnesota, y como usted lo refiere, es citado constantemente por la Corte Interamericana, porque yo creo que atiende a una gravedad, y esa gravedad es que no estamos hablando de homicidios, homicidios, si se me permite la expresión, comunes. Estamos hablando de ejecuciones, hay que platicar de esto también, pues muchas veces los agentes que privan de la vida a una persona, pues lo hacen con una brutalidad que merece una especial investigación. Es decir, en este asunto, las personas que cometieron el delito de homicidio, pues fueron miembros del Ejército Mexicano, pero también esto aplica para todas las Fuerzas Armadas, es decir, para ese conjunto que está adscrito principalmente a dos Secretarías de Estado, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea pertenecen a la Defensa Nacional, y la Armada de México a la Secretaría de Marina, pues también es aplicar el protocolo de Minnesota. Y otra cosa también, esta gravedad se demuestra en la sentencia con datos. No me voy a meter si hoy en día se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales, pero al menos en 2009 las ejecuciones eran una realidad. Es decir, el índice de letalidad que tienen policías y miembros del Ejército cuando hacen tareas de seguridad, pues es completamente desproporcionada. Es decir, más o menos de 30 civiles que mueren, fallece un militar. No se trata de que valga más o menos el derecho de la vida de alguna persona, pero sí hay que dar cuenta que es un fenómeno que merece un especial tratamiento.